Linda nena Linda nena Escucha esa voz No te rías Es tu corazón Él quiere que sepas Te quiere contar Que la lluvia está para soñar Y mi amor desencadena En abrazarte y llorar Tengo miedo a equivocarte No quisiera hacerte mal Si el mundo es difícil Me cuesta entender Mientras que a uno se matan Yo te veo crecer Asentillo Linda nena Cantando es mejor Al menos se calma Adiós Nuestro amor Es música al viento Mi voz está aquí Solo quiero verte sonreír Oh, linda nena Se puede volar Y aunque digan que no es cierto Podemos volar Nacemos con alas En el corazón Que se abren frente a un gran amor Yo no quiero señalarte Que camino hay que seguir Y aunque duerme equivocarse Solo intenta ser feliz Si el mundo se cae Yo aquí esperaré Cuando yo le alabo Tu luz y Te salve Linda nena Mira, no pasa nada Esa es la nada Esa es la misma Un dulce sueño Te quiere besar Te veo crecer Y no lo puedo creer Solo sé que dejaré Toda mi vida A tus pies No sé por Al menos se calma Las penas de amor Es música al viento Mi voz está aquí Solo quiero usar Quiero verte Quiero verte sonreír Mi tarea Se puede volar Pero ahora viva Pero ahora Pero ahora hay que descansar Te veo crecer Y no lo puedo creer Solo sé Solo sé Que dejaré Solo sé Que dejaré Solo sé Toda mi vida A tus pies Toda mi vida No sé Solo sé Que dejaré El cielo No sé Toda mi vida Ya Toda mi vida Te veo Gracias.